Así que vamos a conversar con Guillermo Lego, que es gerente de Secha, Secha es la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y afines sobre esto, sobre la inclusión de las tasas municipales en los tickets de consumo en estaciones de servicio. Guillermo Lego, Néstor Sula, ¿qué tal? Qué tal. Bueno, Guillermo, ¿cómo es esto? ¿Cómo está funcionando? Yo, por ejemplo, en algunas estaciones de servicio pedí factura A y tuve una recarga de ingresos brutos. ¿Esto tiene que ver con impuestos, por ejemplo, municipales o provinciales? El ingreso bruto es provincial, sí, sí, eso lo determina. Si cargo de provincia, por ARBA, ¿no? Claro. El tema es que, usted hizo un buen detalle, factura A. La situación es que a partir del 1 de enero cualquier usuario, o sea, con factura A, bueno, obviamente, pero monotributista o, digamos, consumidor final o algo, va a tener una factura donde va a estar discriminado exactamente en lo que él está pagando. E incluso aparece esto de que usted comentó recién, digamos, lo que supuestamente se llama tasa vial, en algunos municipios le ponen otro nombre, va a aparecer, digamos, un recargo que ya está apareciendo actualmente, pero va a estar totalmente discriminado en un 2%, en promedio. Hay algunos municipios que tienen valores fijos y otros que tienen un porcentual que en promedio está orillando alrededor del 2%. A ver... Esta tasa vial que es supuesto mantenimiento de rutas y calles del municipio. Es lo que dice el municipio, sí. Acá hay una discusión bastante fuerte porque, digamos, de usuario voy a cargar a un municipio que ni siquiera tengo, digamos, actividad en ese municipio, ni siquiera vivo, o sea, tuve que cargar porque, digamos, me quedaba sin producto, y me cobran un porcentaje sobre supuestamente algún beneficio que tiene para elegido, digamos, de la municipalidad que en forma directa no esté identificado conmigo. Entonces, evidentemente, es un cargo de que no tiene una afinidad con la persona que momentáneamente está cargando ahí. Dictito que ahí puede ser el caso de algunos que vivan en el municipio y dicen, bueno, están haciendo ahora. La realidad es que hay una recaudación importante, hay municipios que por ahí están manejando en un mes alrededor de 300 millones de pesos, y nadie tiene claro para qué se determina eso, si es para pavimentar, para hacer... Claro, el municipio va a tener como argumento que usted si cargó ahí es porque transitó por las calles del municipio. Claro, sí, totalmente, pero el tema es otro argumento del otro lado, que es lo que vemos nosotros, el inconveniente, pero la idea pasa por otra situación, pero lo vemos como usuario. Yo pasé y cargué, pero a mí en ese momento específicamente no me está dando ningún beneficio. Yo no sé si la repavimentación o lo que ha hecho el municipio, o sea, concretamente nadie tiene claro este dinero, si se utiliza realmente para un trabajo... Hay toda una zona gris, hay una zona gris. Ahora, lo que digo es, ahí me acordé la palabra que le quería decir cuando cargué nafta, que tuve una percepción de ingresos brutos, que me cobran, me cobran ingresos brutos. Claro, no, o sea, ingresos brutos se lo cobra porque usted está haciendo posiblemente una actividad que ya, si está en convenio multilateral, le afecta a todos los lugares que usted está tomando como... O sea, es lo mismo que una retención cuando me transfieren un pago o me depositan un cheque. Exacto, exacto. Acá la particularidad que más que... Porque se menciona mucho la palabra retención de la tasa viado, retención de un seguro impuesto. En realidad la estación de servicios por la ordenanza municipal... Bueno, la ordenanza municipal, perdón, de cada uno de estos municipios que lo cobran, está como nominado en la ordenanza como agente de recaudación. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Sale el Estado, nosotros tuvimos una reunión ayer con el secretario de Comercio y una resolución, la 1267, dice que eso está prohibido, no se puede hacer eso. O sea, no se puede, digamos, en una relación de consumo, que sería entre el proveedor y el estacionero y el consumidor, no puede afectar, digamos, algo que no tiene nada que ver con el producto que está consumiendo. Claro. Entonces, ahí tenemos un problema que estamos viendo, a ver si la semana que viene lo encontramos también a través del Estado. No, nosotros estamos de acuerdo con eso, de que no debería incorporarse... Sí, pero ahora, si bien se está observando, poniendo el foco, la lupa, en los impuestos municipales, el gobierno nacional recauda un montón de plata por cada litro de combustible. También se está tomando un derecho. ¿Cuánta carga tributaria tiene cada litro de nafta? Depende, o sea, primero le aclaro algo, lo que recauda el gobierno, a través del impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, es coparticipable. O sea, el pienso le van a la provincia y la provincia... Ah, es coparticipable. ...el municipio. Ah, entonces, ¿qué ocurre? Uno de los elementos que, digamos, se está mencionando desde el punto de vista constitucional, es que si ya hay un impuesto a los combustibles líquidos, que es, digamos, la nación, entendemos que es así, le manda el dinero que corresponda a las provincias, la provincia se lo baja al municipio, no puede ahora el municipio por sí hacer un cobro adicional sobre algo, sobre un combustible que ya tiene. Sería como una doble imposición. Es una cosa... Claro, correcto. Ahora, la realidad pasa también por este lado. O sea, nosotros tenemos estaciones en los municipios que están aledaños, digamos, más aledaños a los cordones de la capital federal, que tienen un incremental en el precio por lo menos de un 2, un 2,5%. Entonces, las estaciones que están cercanas, pongámosle a la General Paz o a Río Achuelo, de la provincia, vienen y cargan el capital, porque les sale más barato. Entonces, las estaciones que se pueden realizar, bueno, espera, acá se está perdiendo, yo estoy cayendo el volumen. Claro. Es un error muy complejo. Entonces, hay estaciones de servicio hoy, aledañas, o sea, pasando pegaditas a la General Paz, de los partidos guanarenses pegados a la General Paz, que ya tienen una recarga del 2% y cargar el capital es un 2% más barato. Claro. O sea, hay una diferencia de precios. A pesar de que, fíjese detalle, siempre hubo esta situación de por qué capital era más barato. En los últimos aumentos que hubieron, por ahí usted no sé si lo recordará o lo tuvo en cuenta, en provincia, prácticamente los dos últimos aumentos, cada aumento tenía alrededor del 2,5%. En capital se aumentaba inicialmente, el primero de mes, o sea, el primero de agosto, el primero de julio, se aumentaba un porcentaje similar, 2,5, 2,8%, y al otro día en capital solamente se volvía a recargar. O sea, se volvía a aumentar el precio. ¿Para qué hubiera? Ahora, ¿qué ocurre? Ese tratamiento de equiparar se desvirtió a partir del momento en que el lado de provincia le está cobrando este impuesto. Ahora, ¿y qué dice el Ministerio de Economía? ¿Hacia dónde vamos, digamos? ¿Vamos solamente a los impuestos nacionales y coparticipables y a la eliminación de los municipales? ¿Pero eso cómo debería hacerse? ¿Debería hacerse con cambios en la ley o con una exigencia directamente a los municipios? Claro, debería haber, o sea, una exigencia, o no sé si puede haber, porque cada municipio tiene su propia autonomía, pero lo que dice el Estado es, bueno, si quieren cobrar la tasa determinada, o sea, la tasa de diario, como quieran llamar, le cobran a por separado, que el cliente o cualquier persona tenga que pagar, así como para el alumnado de arriba de la empresa, por los impuestos municipales, bueno, que le cobren una tasa del 2%, que no esté, digamos, disimulada, por decirlo así, dentro de una carga de combustible. Esa es la realidad. Si el municipio... ¿Y cómo van a hacer para que eso ocurra? ¿Cuál es el plan para que eso deje de ocurrir? ¿Para que ese impuesto no se...? Y el salón lo que estamos viendo nosotros, claro, a ver si en la factura... O sea, si dejar de cumplir lo que ordena el Estado, y también buscar la alternativa o ver la situación de lo que le pasa a la estación del servicio y que tiene que cumplir la ordenanza. Entonces, que sean facturas separadas o tickets separados o... Pero que específicamente lo que está sabiado, como quiera lo amargo, que no esté relacionado en el precio de lo que el consumidor va a pagar por los litros que quiere cargar. Si me quiere nombrar a la gente de atención y le quiere cobrar por H o por B al consumidor un 2%, bueno, está el derecho del consumidor de pagarlo o no pagarlo. Pero no que quede dentro de una carga de combustible, porque no... Es más, es más, y que es la acción del Estado también, a través de la Secretaría de Energía, la resolución 259, exige ahora que las estaciones discriminen en los precios que tienen de muestra al público, o sea, lo que están transmitiendo al público, exactamente esa discriminación. Entonces, por un lado, tenemos la ordenanza que se tiene que cobrar y le tiene que girar el dinero a la municipalidad. La Secretaría de Comercio se está prohibida, la Secretaría de Energía y se lo tienen que mostrar en esta tarjeta. Está bien. Bueno, Guillermo Legos, gerente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos, muchas gracias, buen fin de semana y muchísimas gracias. Igualmente, que pasen bien. Que siga muy bien, hasta luego, gracias.